La vida Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Invéntame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Invéntame Invéntame Invénta lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Invéntame Invéntame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Invéntame 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 Lo que un día Pudimos ser Gracias.